Hola, ¿cómo va? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenos días compañeros y compañeras. Buenos días. 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 Un saludo para todos. Buenos días. Muy buenos días. 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 Gracias por ver el video. 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 Y por último, pero no menos importante, tendremos ponencias relacionadas con el empoderamiento juvenil, con cómo nuestra metodología de trabajo ha posibilitado la formación de líderes y lideresas. Y contaremos con la presentación de una experiencia significativa de un invitado especial, pues experiencia conectada al tema de los medios digitales, particularmente la radio. Listo, entonces, pues tendremos así un total de seis ponencias a lo largo de esta jornada. Los horarios para cada una de ellas los pueden encontrar ustedes en el tríptico, pues que ha sido compartido a través de los grupos de WhatsApp, en el que encontrarán pues también los enlaces de acceso a las diferentes reuniones en Microsoft Teams. Para quienes de pronto no pueden ingresar a través de este canal, también pueden seguir la transmisión por las plataformas de YouTube y Facebook de nuestra institución, enlaces que también se compartieron a través de los grupos. ¿Listo? Entonces, pues retomo, el programa que encuentran en el tríptico, pues presenta cada una de las ponencias y los horarios. Sin embargo, pues a continuación voy a hacer una rápida relación de ellos. Entonces, vamos a iniciar a las 11 y 10 de la mañana, digamos que ya estamos justamente sobre el tiempo, a las 11 y 10 de la mañana con una presentación de parte de David Ricardo Martínez Durán y Lina Banegas sobre una ponencia que titularon Radio Anduinos, Medios Digitales y Empoderamiento Juvenil. Esta ponencia termina a las 12 y 10 de la tarde. Luego estará acompañándonos un estudiante de ciclo 4, se llama Julián Andrés Celis, quien tituló a su ponencia ¿Por qué prefiero regresar al colegio? El horario en el que él estará exponiendo su ponencia es de 11 y media de la mañana a 12 y 30 del mediodía. Posteriormente estará acompañándonos el docente Gerson Angulo, quien nos presentará una ponencia titulada Enseñanza de la ciencia y la tecnología bajo la metodología de aprendizaje basado en proyectos, aportes desde la academia, que estará en el horario de 12 a 1 y 30 de la tarde. Posteriormente haremos un receso de la 1 a la 1 y 30 de la tarde y continuaremos a la 1 y 30 con el docente Freddy Ruizal Yala, con una ponencia titulada de la escuela amenazada a la escuela esperanzadora. Posteriormente estaremos con el estudiante Jensen Arley Orozco, también estudiante del ciclo 4 de nuestra institución, quien estará en el horario de 2 a 3 de la tarde con una ponencia titulada El aprendizaje virtual, ventajas y desventajas. Y cerraremos esta ronda de ponencias con la intervención del docente Alberto Cupitra García, que estará presentándonos una ponencia titulada Pedagogías Emergentes. Entonces, pues esperamos puedan acudir a estos espacios, pues que además contarán con la presencia de un moderador, quien se encargará de llevar el control de los tiempos, de compartir con ustedes un formulario de asistencia y pues por supuesto de dar la palabra para quienes quieran hacer aportes relacionados con la temática en discusión o formular preguntas al ponente o exponer sus dudas o pues hacer comentarios sobre la presentación. Y pues también contaremos con un relator, pues que se encargará de recoger las ideas principales y las conclusiones de cada una de las ponencias que serán presentadas en el espacio de cierre que se tiene programado a las 4 de la tarde. Entonces, pues eso es en términos generales. De verdad, muchas gracias por su interés de participar en esta actividad y pues cualquier asunto que requieran pueden comunicarse con cualquier miembro del área de tecnología informática pues quienes estamos liderando la organización del evento. Entonces, pues no es más. A continuación le doy la palabra a mi compañero Ronnie Reyes, quien será el moderador de nuestra primera ponencia. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su atención. Bueno, muy buenas, muy buenos días para todos y para que de antemano la gratitud por encontrarse acá en este espacio, en nuestro foro institucional en el Leonista. No sé si en este momento me puedan ver, es que no veo que esté cargando la pantalla. ¿Me puedes confirmar, me puedes confirmar, Francie? Sí, en efecto no está cargando, Ronnie. ¿Ya? Ya, ahora sí. Ya, listo. Entonces, en esta primera ponencia de antemano, pues queremos presentar a nuestros ponentes, que son ponentes invitados de la institución técnica, de la institución técnica internacional, institución educativa distrital, que son el docente David Ricardo Martínez Durán, licenciado en diseño tecnológico, magíster en comunicación y educación, y docente propiamente de la institución, al igual que a la compañera egresada de la institución, Lina Banegas, estudiante en este momento de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el pregrado de comunicaciones. Ellos nos van a presentar la ponencia relacionada con el tema, o nombrada, Radio Anduinos, Medios Digitales y Empoderamiento Juvenil. En este momento, pues, le doy la palabra al docente David Ricardo, profesor David. Muy buenos días. Buenos días, buenos días a todas y a todos. Extiendo, pues, también el saludo a ustedes, a todos los, a todos los profes que son compas ahí de la pedagógica, y les envío, pues, un abrazo ahí solidario y, y, pues, fraterno, fraterno, pues, que somos de la Universidad Pública, y podríamos decir que esta experiencia que voy a compartir ahorita en un ratico con ustedes, parte de un empoderamiento juvenil que se convierte en un empoderamiento juvenil para las chicas y los chicos del colegio, principalmente para las chicas del colegio. Quiero compartir la pantalla, mientras tanto voy saludando a, a, a Lina. Hola, Lina, buenos, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días a todos y todas. Pues, muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes y, pues, compartirles esta maravillosa experiencia. Sí, entonces, somos Radio Anduinos, ya nos venía diciendo el propio Ronnie que, que somos, que somos, pues, del Colegio Instituto Técnico Internacional de la localidad de Pontibón, y, pues, hemos venido adelantando una experiencia en Educomunicación desde el año pasado, pues, que surgió a raíz de todo lo que tuvimos que vivir con el tema de la pandemia. Bien, no sé si ya están mirando la pantalla mía, no sé, por favor. Sí, en su momento estamos viendo su pantalla. Ok, entonces, esta experiencia de Radio Anduinos nace en el mes de abril del año 2020, y, y nace por una necesidad de, de comunicación con las y los estudiantes. Ustedes más que nadie saben que una vez se declaró la pandemia, pues, fue muy difícil lograr una comunicación plena con, con todas y todos los estudiantes, y que este ejercicio, pues, se estaba complicando un poco. Y, pues, además de eso, estábamos combinados cada uno en su casa, pues, sin, sin mayor línea de acción, sin mayor campo de acción que hacer. Entonces, conversando con Lina, que, pues, ella ha sido, pues, como la, la pionera, pero también además la creadora de este semillero de investigación y semillero de tecnología y de comunicación, pues, dijimos, hey, ¿por qué no hablamos sobre cosas en común, cosas que nos gusten mucho, y, y cosas de las que nos sintamos cómodos, pero que también podamos encontrar un espacio tranquilo y amable para poder hablar? Lina, ¿quieres, mientras que voy compartiendo la pantalla, quieres compartir con nosotros de dónde sale el nombre de Anduinos, desde cuándo estamos trabajando? Claro que sí, profe, pues, Anduinos como tal, nace en el 2019, después de que el Ministerio de Educación, junto con NOVACAM, hacen un encuentro para hacer un teatrín y encontrar una historia. Nosotros y nosotras hicimos una historia de un armadillo y una cóndor, que viajaban a la luna de Bocadillo. Entonces, haciendo también como ese llamado de atención a los animales de los Andes que están en peligro de extinción. Y para crear el teatrino, utilizamos una herramienta, se llama Arduino, que es una herramienta tecnológica para poder conectar con el computador a hacer movimientos en cosas físicas. Entonces, de ahí nace Anduinos, de los Andes, de la representación que tuvimos con ese par de animales, y de Arduino, que fue la herramienta que utilizamos para crear el teatrino. Sí, entonces, en este proyecto de NOVACAM, en este ejercicio tan bonito que hicimos en el año 2019, ahí están los chicos que participaron en este ejercicio en Medellín. Comprendimos que la tecnología no se enseña así como así, sino que debe tener un mediador. Y ese mediador, en este caso, nosotros escogimos que fuese la comunicación. Entonces, como escogimos la comunicación, y pues nos gustaba mucho hablar de series, nos gustaba mucho hablar de películas, entonces nace Radio Anduinos. Radio Anduinos es un proyecto que lo hacemos gracias a una plataforma que se llama MixLR, pero pues en esta página es donde hacemos nuestros programas de radio, pues, semanalmente, todos los miércoles de cinco y media, siete y media de la noche. Y, pues, tenemos temáticas completamente diferentes, siempre hacemos como franjas de programas, pero lo que quiero señalar en este momento es que las chicas y los chicos son quienes escogen las temáticas de los programas. Entonces, en este momento acabábamos de determinar esta franja, pero, pues, digamos, ellos habían escogido entre los programas, por ejemplo, hablar sobre La Casa de Papel, sobre la serie Dark, bueno, sobre una película La Vida es Bella, me imagino que ya todos la conocen. Y, bueno, pues, el día de ayer hicimos un programa sobre El Principito y, pues, estamos en permanente comunicación con las chicas y los chicos. Este ejercicio es, o sea, se hace con la intención, no solamente de que se junten a este espacio cada miércoles y simplemente el ejercicio se acaba en escuchar. Ah, bueno, acá está el reproductor de audio cuando estamos al aire, pues, dice cuántas personas nos están escuchando, aparece, pues, la barrita de sonido y, pues, ya les vamos a mostrar, pues, nuestros ejercicios en las redes sociales que justamente va orientado a lo que les voy a explicar. No solamente se trata de un ejercicio en donde los chicos consumen o escuchan, digamos, un programa de radio, sino que también se vuelve un ejercicio en donde se vuelven prosumidores. Los prosumidores son esos chicos o esos estudiantes y esas estudiantes que tienen la capacidad de poder interactuar con un contenido y también crear a partir de esos ejercicios que estamos haciendo. Entonces, en estas redes sociales que manejamos, en estas plataformas que manejamos, además de esta página de internet, pues, también dejamos y asignamos algunos ejercicios en los cuales los estudiantes animan a participar decididamente de todo el ejercicio. Un ejemplo de eso fue, por ejemplo, un concurso de fotografía que hicimos. Entonces, pues, les pedimos a los chicos que salieran a la localidad de Pontibón y tomaran fotografías de la localidad para que se apropiaran de la localidad, que tomaran fotografías también del colegio mientras que estábamos en un retorno gradual y progresivo. Entonces, ya ustedes están mirando ahí en este momento las fotografías, son fotografías realmente muy buenas, en donde, pues, exploramos por las capacidades de comunicación que tienen las chicas y los chicos. Entonces, este ejercicio va creciendo. Día a día va creciendo, va haciéndose, pues, cada vez más afectivo, pues, concorde, pues, a la misión que nos hemos planteado como Radio Anduinos. Y, además de eso, en este ejercicio hemos invitado, pues, a colegas, hemos invitado a personas también que hacen parte, llamémoslo así, de la parándula. La otra nos invitó, nos compartió o compartió con nosotros programa este humorista Iván Marín. Bueno, también han compartido grupos musicales. Y para eso es que vamos, o sea, pues, ustedes preguntarán, bueno, y aquí, pues, ¿dónde está como el tema del empoderamiento juvenil y, pues, en este caso, feminista? Entonces, Lina, ¿cómo empezó este empoderamiento? Yo creo que empezó, pues, desde el año pasado, pero se conformó, pues, desde marzo de este año, ¿cierto? Así es, profe, pues, nos hemos dado cuenta que la participación de las mujeres en este espacio ha sido muy importante. Son más las mujeres las que participamos, las que damos ideas, las que damos como ahí al frente, de hecho, principalmente somos dos locutoras en la radio junto con el profesor. Y de esta forma, pues, hemos dado como ese empoderamiento. Aparte, también hemos tenido como una especie de podcast hablando sobre el feminismo, en la reivindicación de la fecha a la mujer. En marzo también se hizo un programa especial para eso. Y hemos estado ahí como recalcando esta importancia de empoderar a la mujer. Y por lo general también nuestras oyentes son muchas niñas, son sobre todo las niñas las que más participan, las que más hablan. Y es muy importante porque en esta sociedad las niñas y las mujeres por general somos muy olvidadas. Entonces, nosotros le damos esa fuerza y esa voz para que sepan que en nuestro espacio siempre son bienvenidas y son muy importantes las mujeres. Sí, entonces, aquí está el canal de podcast que mencionaba Lina hace un ratico. Estamos en Anduinos, como Podcast Anduinos, y aquí ustedes pueden encontrar todos los productos que han desarrollado las chicas, también parte de la comunidad estudiantil. Y con estos tres episodios iniciamos. Hicimos una conversación, una entrevista con esta agrupación de las mujeres arrechas de Santander. Probablemente ustedes las pueden identificar en las canciones de Edson Belandia, porque pues una de ellas es la esposa de Edson Belandia, y pues la identificarán por canciones como Su Madre Patria o Se Van, Se Van, Van, Van. Y pues este tipo de canciones que han sacado. Entonces tuvimos una conversación bien interesante alrededor del feminismo, bien interesante alrededor del empoderamiento juvenil, y pues más en estos tiempos de pandemia. Después de eso, pues pasamos a otro tipo de contenidos, digamos, en este podcast. Por ejemplo, le pedimos a los niños y a las niñas del colegio que nos narraran por medio de audio cómo era esa experiencia que estaban teniendo durante la pandemia. Entonces, pues aquí tenemos uno de Sofía, más adelantico tenemos, ah, bueno, aquí la participó un niño que se llama Denzel, más adelantico Charik. Bueno, y pues también en los últimos días que hemos estado haciendo algunos ejercicios de podcast que hacen los chicos de 11, pues hablando sobre lo que les gusta. Entonces, por ejemplo, este que es bien interesante, hablan del Club de los 27 y hablan de esos artistas que pues desafortunadamente se fueron justamente a esa edad. Entonces, bien interesante, bien recomendado. Otro grupo de 11 hizo un podcast alrededor de la película de Matilda, otro lo hizo sobre la serie Élite, y pues otros hicieron ejercicios con los dioses griegos. Entonces, pues siempre tratamos de promover la participación, no solamente de Lina, Valentina, que pues hoy no nos pudo acompañar, y pues mi persona, sino que también siempre invitamos a alguien diferente a los programas. Incluso en esos programas, la propia Franci nos acompañó para hablar del cumpleaños de Bogotá el año pasado, en agosto del año pasado, en un programa que resultó bien interesante y que participaron muchas personas. Creo que es el programa donde más hemos registrado participación de esto. Y pues esto nos lleva pues también a hacerles y extenderles la invitación a ustedes, pues qué chévere que de Fontibón pasemos para Ciudad Bolívar y pues que hagamos programas de manera conjunta, en algún momento que podamos hablar de esas cosas que nos llaman la atención, de esas cosas de las que podemos compartir, y esas cosas con las cuales podemos generar también un empoderamiento y una transformación desde los ejercicios que hacemos. Ya para finalizar, pues digamos acá en el Instagram, pues tenemos todas las publicaciones de todos los programas que hacemos cada miércoles, a, bueno, tenemos esta publicación, estas publicaciones que hicimos de la mano con la RTBC y con Radiónica. Lina, cuéntanos un poco de tu participación en un programa de RTBC, ¿por qué? Claro que sí, profe, pues con RTBC tuvimos la oportunidad de hablar en una franja de Exploremos, se llama, y en esta hablamos un poquito sobre nuestro trabajo en la radio, lo que hemos hecho, de qué se trata esta comunicación afectiva y geek, para un programa que se hace para algunos niños y niñas de reforzamiento, por decirlo así, académico. Entonces, pues compartimos este espacio donde hicieron una pequeña entrevista de, pues, quiénes éramos, qué hacíamos, y fue un espacio muy bonito y de mucha retroalimentación. Sí, nos empezamos a reconocer entonces como una radio escolar, pero pues abandonando también un poco la idea de que la radio escolar simplemente es como poner música en la hora de los descansos y, pues, solamente trasciende de ahí o simplemente para dar información mientras que el rector habla por la bocina del colegio, sino que, pues, hablamos sobre temas que realmente son del gusto y que también generan un poco de espacio crítico, de pedagogía alrededor de lo que vamos hablando. Por ejemplo, ayer en el programa El Principito, pues, tuvimos la oportunidad de hacer la reflexión justamente que hace el autor para, pues, preguntarnos por qué los adultos somos tan raros, por qué somos tan extraños, y, pues, todas las conductas, pues, que se consideran, pues, de alguna manera negativas. En cuanto al espacio de radiónica, es un espacio en el que convocan los días sábados para que los chicos y las chicas presenten sus canciones. Entonces, pues, ya hemos tenido la fortuna de presentar a dos chicas, pues, en este ejercicio, presentando sus canciones en vivo y en directo desde los micrófonos de la Radio Nacional de Colombia. Y, bueno, pues, vamos haciendo, pues, un ejercicio efectivo, afectivo, y, pues, sobre todo, muy cariñoso desde los gustos. Desde los gustos, aquí, pues, están todos los programas. Hablamos sobre películas. Esto fue sobre películas colombianas. Hablamos sobre videojuegos. Hacemos concursos. Bueno, en fin, hay muchísimas formas de participación que hemos querido resaltar y que hemos, de alguna manera, ido evolucionando en este trasegar. Y, nada, pues, esto fue la experiencia de Radio Anduvinos. Ah, no, una última cosita que quisiera mostrarles es que todos los programas, ya llevamos más de 60 programas realizados desde que empezamos en este ejercicio, semanalmente encontrándonos. Y todos se pueden encontrar acá, desde esta página, se pueden escuchar y, pues, se puede hacer, pues, como este ejercicio. Estamos invitando también a, en el colegio, estamos invitando a los niños de quinto para que también se vayan sumando para que, al final, se convierta en un ejercicio realmente transversal en el que todas las áreas participen. Entonces, nada, reiterar la invitación que tenemos con ustedes. Qué chévere que podamos estar en este espacio y compartir esto. Y, nada, esperamos que próximamente el Colegio León de Graves también, ojalá, pues, pudiera tener una radio o que pudiera, pues, de alguna manera articularse con nuestro ejercicio. Listo, profes, pues, no sé, no sé. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? Bueno, no sé. Ok, profe. Profe David, muchísimas gracias por compartir la experiencia. Igual, también a la egresada Alina. En este momento vamos a dar la palabra, según el orden, levantando la mano. Este es el momento por la aplicación. Entonces, le doy la palabra al profesor Freddy Ruiz. Gracias, Ronnie. Buenos días. Y buenos días para todos los compañeros y compañeras. Buenos días. Asistentes, para el profe David y para Alina. Pues, muy, muy agradable e interesante esta experiencia. Y muchas gracias por compartirla con nosotros. Tengo tres preguntas. Una que tiene que ver un poco con lo que podría pasar desde el León de Grefg y entonces preguntar cómo se vinculó Lina a este proyecto. Segundo, ¿qué apoyo estatal recibe el proyecto en materia de recursos o equipos? ¿Qué apoyo hay a través de la institución, del Instituto Técnico Internacional? Y la tercera, ¿qué articulación, si existe, hay con el desarrollo curricular de la propia institución? ¿Serían esas preguntas? Muchas gracias. Lina, pues, contestar al profe y ya ahorita pues miramos las otras dos preguntas. Bueno, pues, como venía comentando desde un inicio, yo me vinculé en el año 2019, gracias al proyecto que nos mandó el Ministerio de Educación de Nova Camp. Me vinculé porque el profe me dijo, como ven, hay un concurso, ¿quieres participar? ¿Te interesa participar? Y pues yo encantada, dije que sí, que pues yo aportaba con lo que yo sabía, con lo que yo conocía. Me aportaba más como en el ámbito de la comunicación, de crear la historia, de este tipo de situación. Y de esta forma fue que me vinculé a Anduvinos. Ya, como el profe mencionaba, en marzo del 2020, cuando inició la pandemia, pues, dijimos, como, bueno, hay que hacer algo para unir a la comunidad, como para tener esa comunicación afectiva que no se está teniendo en este momento. Y fue como dijimos, bueno, creemos la radio. Al principio de la radio, el profe hacía el programa solo y le enviábamos como audios diciendo nuestra opinión sobre los programas. Y después dijimos, como, no, pues, hagamos un programa en vivo donde, pues, participen los y las estudiantes como locutores y locutoras. Entonces, ahí fue cuando yo dije, como, bueno, yo quiero ser locutora, yo, a mí me interesa. Y fue como dije, bueno, profe, yo también quiero participar y yo hablé en los programas. Y pues así quedamos, íbamos como hablando en los programas, comentando y demás. Y pues yo ya salí de egresada el año pasado y aún así, pues, seguí participando porque la verdad es un ejercicio que a mí me gusta mucho, que me llena de completa felicidad. Y aparte, pues, también está un poco relacionado con lo que yo en este momento estoy estudiando. Entonces, pues, es más como también por un tema de pasión, de que de verdad me gusta. Y pues me siento muy cómoda participando. La verdad, fue así como llegué y como, pues, en este momento me mantengo aún vinculada. Gracias, Lina. Sí, y pues, ya lo veníamos diciendo. Lina fue la creadora, pues, como del nombre, pero también fue creadora de los personajes que componen, pues, este ejercicio. Entonces, podríamos decir que ella es como la mamá de una familia que hemos venido creando poco a poco. Bueno, con respecto a las ayudas del colegio, pues, desafortunadamente ustedes saben que no siempre es tan diligente para este tipo de proyectos. Entonces, pues, la ayuda con respecto a materiales, con respecto, pues, digamos, a la parte pedagógica. Sí, no podemos desconocer que el rector, pues, sí ha estado pendiente. Sí, sí nos invitó, digamos, a los foros institucionales. Entonces, pasamos la otra vez al foro local para compartir esta experiencia y, bueno, pues, ahí vamos. Desafortunadamente el colegio desde hace varios años no cuentan, digamos, ni siquiera con aula de tecnología propia. Estamos en la búsqueda de esos recursos, participando en proyectos para ganarnos esos materiales. Y, bueno, pues, ahí estamos. De todas maneras, lo hacemos como desde el cariño y desde las posibilidades que nosotros como docentes, y, pues, en el caso de Lina que es egresada y también de las chicas que participan, que son estudiantes, pues, podemos. Esta plataforma de MixLR, pues, nosotros, pues, hacemos como la solidaridad y nosotros somos los quienes ponemos como los recursos para ello. Sí, los computadores, los micrófonos y demás. Pero, pues, ya, ya como les digo, o sea, estamos consiguiendo los recursos. Ya por ahí estamos en la ruta de laboratorio de medios con la Secretaría de Educación y ya nos van a llegar algunos elementos, nos van a llegar algunos reconocimientos. Y también con el tema de LIDEP, con el tema de LIDEP, estamos trabajando en lo de maestros que inspiran y también tenemos algunos recursos por ahí que ya vienen en camino. Porque, pues, es parte como de ese reconocimiento que tienen con nosotros como radioescolar. Y con respecto a la articulación con la malla curricular, sí, desde que yo llegué al colegio, yo llegué hace dos, tres años al colegio, la malla curricular ha estado enfocada con un eje articulador, que es el de la comunicación. Entonces, pues, esta oportunidad de trabajar en radio, pues, se dio precisa para este ejercicio. Se dio precisa y, pues, más en tiempos de pandemia donde tuvimos todos que apropiarnos, pues, de los medios digitales para poder hacer nuestras clases y también para poder hacer nuestros ejercicios. Entonces, sí respondemos como a la malla curricular y, pues, inicialmente, este es un proyecto del área de tecnología informática del colegio, pero ya les veníamos diciendo, hemos vinculado también a las propias de humanidades y, pues, a las propias de las ciencias sociales. Muchísimas gracias, profe David. Profesor Freddy, ¿alguna otra inquietud que tenga al respecto? Gracias. Profesor Freddy, como que no. Le doy la palabra a la profesora Francia Alejandra Castiblanco. Profesor Franci. Hola. ¿Freddy, creo que ibas a intervenir? No. Informar que tuve un pequeño corte, pero alcancé a escuchar el 90% de las respuestas. Muchas gracias. Entonces, listo, Franci. Continúa, por favor. Listo. Bien, yo quisiera como hacer dos preguntas, una para David, una para Lina. Para David, quisiera saber cómo ustedes miden la recepción que han tenido los programas. O sea, yo entiendo que el programa lo desarrollan en la escuela y va dirigido a los estudiantes de la escuela, pero veo también que tiene bastante movimiento. Entonces, quisiera saber si ustedes han tenido esa posibilidad de medir, bueno, a cuántas personas más allá afuera de la escuela estamos llegando. Que me parece un ejercicio interesante porque, justamente, es para que no se quede ahí. Entonces, digamos, como qué están haciendo para que otras personas de otros espacios los conozcan. Y, por otro lado, preguntarle a Lina como, bueno, ella ya es egresada y veo que, justamente, digamos, como su participación en este proyecto está muy relacionada con la escogencia que tuvo de su pregrado. Entonces, quisiera saber, Lina, digamos, como qué habilidades tú sientes este proyecto te ayudó a fortalecer para poder hacer esa elección, digamos, como propiamente del proyecto, de tu carrera, perdón. Bueno, pues, en cuanto a la pregunta que nos haces, Franci, nosotros medimos la audiencia, pues, la plataforma de MixLR nos da como unas estadísticas semanales de cuántas personas han venido conectando y cuántas personas han venido participando. Y en el programa de radio tenemos un chat habilitado en donde los chicos y las chicas participan con sus ideas, con sus preguntas, con sus aportes para el programa. Entonces, ahí podemos hacer como un ejercicio de memoria, pues, llamémoslo así también histórica, de memoria comunicativa con estos ejercicios. También, ya les venía mostrando ahí en Instagram, la capacidad de participación también, de acuerdo a, digamos, a veces colocamos ejercicios como que, hey, compártenos tu atardecer por medio de una historia de Instagram y nos etiquetas. Entonces, cuando recibimos muchos o cuando sabemos que en vivo e indirecto, pues, están haciendo, pues, los ejercicios que les proponemos, pues, es un aliciente y, pues, también es un indicador de que las cosas van bien. Entonces, en ese orden de ideas, pues, también nosotros nos hemos vuelto prosumidores en el sentido en que no solamente nos dedicamos a hablarle al micrófono, sino que también nos pensamos en las formas de participación y en las preguntas que les tenemos a ellos y a ellas cuando hacemos este tipo de ejercicios. Entonces, por ejemplo, el primer concurso que tuvimos lo hicimos con la celebración de los 35 años de Mario Bros. Entonces, pusimos el ejercicio de a ver quién pasaba a más niveles en este videojuego. Y así hemos hecho varias oportunidades. Para este año creo que hemos aumentado, digamos, o bueno, hemos querido salirnos de, digamos así, de nuestro terruñito, pues, de participantes, de oyentes frecuentes. Entonces, pues, el primer reto es hacer que nos escuchen los de la jornada de la mañana porque, pues, desafortunadamente no siempre, pues, están presentes. Entonces, en ese orden de ideas invitamos a veces a profesores de la mañana para que también estudiantes de la mañana se vayan sumando a los programas. Y tenemos también otra estudiante egresada que tiene sus ejercicios populares y sus ejercicios comunitarios en la localidad de Pontibón. Entonces, con ella también hemos tenido la oportunidad de ir a empezar hablando para empezar a participar en la radio de la localidad, en la radio oficial de la localidad. Y, pues, también con el tema de los contactos que Lina va haciendo con su carrera, pues, hagamos estos contactos con la RTBC y con Radiónica para ir haciendo que el ejercicio no se quede únicamente en el colegio, sino que también vaya ampliándose un poco más. Y, pues, no con el objetivo de hacernos famosos, sino, pues, de seguir compartiendo estas ideas y todos estos conocimientos con gente que le interese, pues, todas estas narrativas geek. Y, bueno, yo contestando a la pregunta, pues, voy a ser muy sincera. Yo al principio quería estudiar Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica. Y, pues, entré como a esto de la radio y empezar a como a explorar también mis capacidades, qué podía hacer, qué sabía hacer. Y poco a poco me fui dando cuenta que esto me gustaba mucho, que tenía la capacidad, que podía hacerlo, fui descubriendo más habilidades. El profe también nos ha hecho como algunas tutorías de cómo editar audios, cómo editar videos, cómo crear los podcasts y, bueno, demás. Y, pues, cuando yo aprendí todo esto me di cuenta que, pues, era buena. O sea, no era la mejor, pero era buena. Y me gustaba mucho hacerlo. Entonces, pues, cuando yo iba a terminar el año todavía tenía la duda de, es que yo ya no quiero estudiar Ciencias Sociales, como que ya no me llena. Y en eso el profesor me dice, como, revisa el pensum de comunicación social. Tú eres buena, de pronto te gusta. Yo busqué el pensum y definitivamente me enamoré. Dije, como, esto es lo mío porque ya he visto esto, ya he hecho esto y sé que me gusta, sé que soy buena. Y definitivamente trabajar en este proyecto me hizo dar cuenta de lo que de verdad me apasionaba. Y me hizo dar cuenta de las habilidades que puedo tener y que soy capaz de desarrollar. Entonces, pues, con esto fue que dije, esta es mi carrera. Y después de ese pensum dije, como, sí, de aquí soy. Y definitivamente todo lo que trabajé este año con la radio me ha servido mucho para empezar con esto y para darme cuenta quién soy. Dale, gracias. Ok, listo, súper bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta del profesor William Vargas en el chat en este momento. La cual dice, en el León de Grave tenemos una emisora escolar, pero tiende a ser más un proyecto personal. Falta capacitación a docentes. ¿Cómo hacen en su colegio para que este proyecto no sea la iniciativa de un docente y sea realmente institucional? Pues, en este momento, digámoslo así que no es que sea tanto personal ni que sea con la ambición de figurar o con la ambición de solamente sobresalir mi nombre, pero desafortunadamente, pues, las dinámicas en los colegios son diferentes, son cambiantes. Pero lo hacemos desde un colectivo, desde el colectivo Anduinos, que es un semillero de tecnología y de comunicación. Y, pues, lo hicimos justamente porque estas actitudes que a veces se presentan y que son desafortunadas en muchos y muchas docentes, pues, no dan como el paso a que se desarrollen los proyectos. O sea, porque muchos profesores siempre tienen la idea, muchos profesores siempre tienen las formas de poder hacer este ejercicio, pero, pues, no arrancan, no arrancan o, pues, porque se quedan esperando a que se unan más profesores, pues, tampoco prosperan. Entonces, lo hacemos, lo hacemos y simplemente esperamos a que más profesores que se cautiven con la idea, pues, también quieran participar. Obviamente no le cerramos la puerta a ninguna persona, ni a ningún profe, ni a ningún colega. O sea, simplemente, pues, esperamos a que por iniciativa propia ellos nos comenten qué ideas tienen y ahí compartimos y empezamos a hacer programas juntos. Sí, entonces hicimos un intento este año, digamos, con el ejercicio del debate para la elección de personeros, para el gobierno escolar. Y lo hicimos conjunto con la mañana, pero, pues, desafortunadamente, pues, ya después ellos se desencantaron de la idea y se abrieron del parche, perdón por el coloquialismo ahí. Sí, entonces, o sea, estar también como pensando, pensando en que, en que, ay, a qué hora se nos va a unir tal profesor o que si el proyecto no puede prosperar porque solamente lo está atendiendo el propio David o la niña tal de tal curso. A veces toca, a veces toca hacerlo porque, pues, en el proyecto, pues, ya arrancó, ya tiene piernas, ya está caminando y queremos que vuelva. Ok. Muchísimas gracias, profesor David. Quería hacer una pregunta que se me olvidó hacerla ahorita en la intervención. Y ahora también preguntarle a David, ¿cómo, David, digamos, esos programas radiales que ustedes hacen en vivo, los hacen, o sea, tú los lideras en la jornada laboral tuya o los hacen en otros espacios? Uy, eso ha sido un problema porque, pues, ahorita con el tema del retorno, pues, nos asignaron horarios, horarios, ¿qué? Horarios, pues, de manera presencial. Entonces, pues, inicialmente nosotros hicimos el ejercicio, lo hacíamos de manera virtual cuando todos estaban en la virtualidad, pero ahorita, pues, debemos entender que, pues, hay un porcentaje yendo de manera presencialmente al colegio y otro porcentaje que se está en la casa, pues, por decisión propia para cuidarse, ¿no? Entonces, al principio, pues, mirábamos la posibilidad porque el horario de los niños que están yendo al colegio y de nosotros los profes, es de 1 a 5 de la tarde. Entonces, pues, nosotros decíamos, bueno, si el programa empezaba a las 5, entonces empecemos a las 5 y media. Pero entonces, después resulta que hay profesores que tampoco han podido ir al colegio todavía. Entonces, esos profesores hacen sus clases virtuales justo y se cruzan con el tema de la radio. Y, bueno, finalmente logramos hablar con coordinación, logramos hablar con la rectoría y, pues, mantuvimos el horario de 5 y media a 7 y media, que se sale un poquito de la jornada. Esa es otra cosa con respecto, digamos, a este tema de las actitudes de los profes. O sea, si uno se pone en una actitud, digamos, de que yo no doy un minuto más de mi trabajo, pues, pues, baila. Tampoco los proyectos pueden surgir, ¿no? Entonces, pues, ahí hacemos como el esfuerzo. Nos pasamos una horita de la jornada de las 6 y media, pues, pasamos hasta las 7 y media. Pero, pues, al final es enriquecedor, pues, en la medida en que uno, pues, puede cuadrar algunos espacios. Ya después uno, esa horita que le invirtió, pues, ya después se la toma por otro lado, ¿no? Entonces, ahí estamos. Ok, dale, gracias. Listo. Bueno, muchísimas gracias, profe David. En este momento no hay más preguntas. Vamos a dando cierre a la ponencia. O, bueno, en este momento tenemos una en el chat. Me gustaría saber qué experiencia afronta un locutor por la pandemia. Pues, no sé, me parece un poco halagador que ya nos digan que somos locutores profesionales o algo así, ¿no? Pero, pero no, o sea, pues, la experiencia, la experiencia que hemos tenido la hemos venido, pues, adquiriendo, haciendo los programas. Haciendo los programas, ahí vamos, inclusive, vamos adquiriendo habilidades de improvisación a veces cuando a alguien se le cae, a alguien se le cae, ¿qué? El, 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 el internet, entonces alguien por ahí, pues, hace como una pequeña improvisación mientras que se recuperan. Eso sí hemos tenido a veces problemas técnicos, ¿sí? O sea, es normal que se presente, que, que, digamos, a alguien se le caiga el internet o se le apague el computador o que se vaya la luz en el lugar de, de la localidad donde esté viviendo o algo así. Entonces, ahí hemos venido aprendiendo, Lina, que nos, nos puedes decir algo como, como locutora de, de Red Anduinos, ¿qué experiencia afrontaste en la pandemia? Pues, creo que, mmm, una, tiene mucha responsabilidad ante los oyentes, entonces, también es como muy importante saber que, aunque estoy en una situación grave, hay que traerle como ánimo a la vida a las personas. Entonces, es como una experiencia muy bonita, pues, saber que, a veces, ese momento que tienen en la radio es ese momento en el que se divierten, que pueden hacer otra cosa que no sé estar pensando en estudiar, de, tengo que mandar tantas guías, tengo que hacer tantas cosas. Entonces, creo que esa fue una experiencia muy enriquecedora, pues, hacer feliz a otras personas, poder mostrarles como ese ánimo, esa alegría para que puedan seguir adelante. Creo que esa es una de las experiencias más bonitas que hemos tenido en la radio, porque muchos dicen, o llegaban a, cuando llega como, esta es mi hora favorita del día, o por fin llegó el miércoles para escuchar Red Anduinos, o ya quería saber de este programa. Entonces, es como muy enriquecedor leer eso, y también cuando dicen, como, también estoy de acuerdo con lo que ella dice, o cuando a veces interpretamos algunos diálogos de la película, dicen, como, yo también lo sentí, pensé que ibas a llorar, pensé que estabas enojada, ¿sí? Entonces, como transmitirles eso es muy enriquecedor. Entonces, súper bien, muchísimas gracias, Lina. Yo tengo una pregunta, también, en este momento, es más para ti. Nuestro colegio, en este momento, el León de Greve, es un colegio que trabaja por competencias. Entre ellos, una de las competencias es la competencia comunicativa. Bueno, sabemos que en un proyecto como este, se trabajan muchísimas más competencias, en cuanto a la parte también investigativa, en cuanto a la parte ciudadana, por el proyecto. Pero quiero que de pronto nos hagas, nos cuentes sobre tu perspectiva, en cuanto a esa habilidad comunicativa. Tú sientes que cuando llegas a la universidad, o cuando has llegado en otros espacios, con familia, con amigos, o espacios académicos, ¿tú sientes que tu competencia comunicativa se ve un poco más allá? ¿Cómo que sientes que puedes expresar muchísimo tus ideas de una forma más clara, de una forma más concisa? Sí, claro que sí. Me ha pasado mucho, digamos que desde que era muy chiquita, siempre me ha gustado mucho participar, presentarme al frente de la tarima, mostrar mis ideas, pero desde que entré a la radio, sí he notado que he mejorado mucho esa forma de hablar, de dirigirme a las personas, de comunicarme en general, y siento que pues ha sido gracias a este ejercicio. En todos los ámbitos de mi vida en general, he notado un gran cambio, y he notado también, en cierto modo, una ventaja ante las demás personas, de que lo logro un poquito mejor. No soy la mejor en todo, obviamente no, pero sí he logrado mejorar mis capacidades, y luego, y logro notar esa diferencia entre una persona que tal vez no ha trabajado este ejercicio comunicativo, y en mí que sí lo he trabajado, o igualarme con otras personas que sé que también lo han trabajado. Entonces, es muy bonito ver eso, y siento que cada día pues hay que irlo mejorando, pues es un ejercicio de práctica, de mirar, de corregir, de ser consciente de los errores que una comete, pero pues sí, la verdad sí he notado un gran cambio, y también me ha traído como algunas alegrías en la universidad, con trabajos que hemos tenido que presentar, y que de verdad pues me han dicho como, sí, de verdad lo haces bien, y nos gusta cómo lo haces. Entonces, pues sí, la verdad es que sí, este ejercicio sirve muchísimo para mejorar. Muchas gracias, muchas gracias, Nina. Tenemos también una pregunta del profesor Alexander Rodríguez. Nos dice, ¿existe un semillero para detectar estudiantes que puedan desenvolverse en la emisora? Sí, sí existen, pues el semillero anduinos, pues Nina ya está en su ejercicio de la universidad, Valentina está en once, pero pues nosotros como invitamos a estudiantes a cada programa, siempre diferentes, dos o tres estudiantes diferentes, a Nina y a Valentina, pues ahí nos damos cuenta, nos damos cuenta en sus habilidades, en su alegría a la hora de hacer los ejercicios, y pues yo sigo extendiéndoles la invitación, entonces ahorita tenemos un par de estudiantes de séptimo que se están proyectando como los nuevos locutores, como los nuevos prosumidores de este colectivo, de este semillero de radio anduinos. Entonces siempre se está haciendo el ejercicio, si es importante esto que estamos haciendo. Bien, muchísimas gracias. Profesor David, Lina, muchísimas gracias por estar en este espacio. En verdad es muy enriquecedor poder reconocer estas participaciones o estos proyectos que se vienen desarrollando. En este momento vamos a realizar el cierre. Previamente este cierre, pues vamos a hacer un último comentario que es del profe Freddy y es dar el agradecimiento a David y a Lina y que ojalá podamos articular el trabajo con las emisoras escolares de las dos instituciones. En ese momento la institución León de Greif cuenta con su emisora escolar, de pronto haciendo una aclaración que nos dice la profesora Luz Amparo, sí se trabaja con varios docentes también de la jornada tarde y también pues es un proyecto que busca desarrollar esas competencias y el pensamiento crítico en los y las estudiantes. Entonces sería muy bueno que podamos articular dichos proyectos en futuras ocasiones. Eso es para cerrar y dando un resumen de esta ponencia, resaltar que pues es una ponencia, es una ponencia, perdón, es un proyecto que viene desde el año 2019. Entonces siendo un proyecto tan corto porque lleva apenas dos años ya se evidencia un gran recorrido y se evidencia que han surgido bastantes proyectos o bastantes espacios en los que han podido participar las y los estudiantes con un carácter en este caso de liderazgo en este empoderamiento femenino por parte de las niñas, como se puede evidenciar, y que ha permitido también trabajar en otros medios de comunicación o extenderse hacia las redes sociales, hacia los podcasts, y que pues también surge también de ese proyecto de tecnología que trabaja en este momento con los elementos de Arduino y demás. Cuenta con una visión a futuro que en este caso sería extenderse también hacia el área de primaria con los estudiantes de grado quinto, y que en este sentido se ve lo enriquecedor que es trabajar este tipo de proyectos. Creo que la experiencia que hemos evidenciado en este momento del profesor David y de Lina nos permite a nosotros y a las docentes en este momento del Colegio León de Grey recoger varias ideas que podemos implementar en la institución. Entonces de parte de la institución, de parte de la comunidad educativa leonista, agradecerles por estar en este espacio, y esperamos, como dice el profesor Freddy, contar con ustedes en otros espacios y además de ello poder articular los proyectos que se desarrollan en la institución. Estas son unas últimas palabras, profesor David, Lina. Sí, chévere, chévere. Ojalá de verdad podamos seguir articulándonos, ojalá de verdad podamos seguir reivindicando este empoderamiento del que hablaba al inicio de este compartir de información y de proyectos y de cosas, y que pues estos ejercicios de verdad son con el ánimo de seguir reflexionando e invitando alrededor de la comunicación como la revolución, digamos, hoy día para la educación. O sea, sabemos que no va a ser la misma de ahora en adelante, y que pues evidentemente nosotros como profes debemos mejorarnos en ese tema de cómo dirigirnos hacia nuestros estudiantes y poder orientar nuestras clases de una manera efectiva y la comunicación definitivamente es el campo que debemos mejorar muchísimo. Y ya, simplemente para cerrar, pues, seguir reivindicando la educación pública y seguir reivindicando pues todos estos ejercicios que hacemos. Muchísimas gracias, Lina. ¿Algunas últimas palabras? Sí, señor. Pues agradecerles por su escucha, por las preguntas, por darnos este espacio. Bueno, pues son bienvenidos y bienvenidas a Radio Anduvinos, pueden escucharnos, si quieren algún día trabajar con nosotros en algún proyecto, encantados y encantadas. La verdad que me hace muy feliz ver que también más colegios se unen como a esta dinámica de la radio escolar, que es algo muy importante, algo muy bonito. Y pues nada, agradecerles y pues espero que les salga muy bien todo lo que planeen, todos sus proyectos, y mucho ánimo, pues cualquier cosa que necesiten. Pues aquí estaremos para guiarlos, apoyarlos, o aprender de ustedes, que también puede ser recíproco, claro que sí. Entonces, pues mucha suerte y espero que estos estudiantes sean muy exitosos. Bueno, muchísimas gracias. En este momento, entonces, va en juntados minutos, a las 12 del mediodía. Vamos a continuar con la ponencia del docente Gerson Angulo, titulada Enseñanza de la Ciencia y Tecnología bajo la metodología de aprendizaje basada en proyectos, aportes desde la academia. Entonces, muchísimas gracias por estar en este espacio. Recordar, nos conectamos por el enlace que tenemos y que se ha compartido por el triptico y por la programación que se tiene en este momento en sus grupos de WhatsApp, que han compartido los y las directoras de grupo. Y los invitamos a las 12 a participar en dicho evento. Vale también resaltar e informar que la ponencia que iba a desarrollar el estudiante Julián Andrés Ellis tuvo que cancelarse, teniendo en cuenta que presentó algunas dificultades, al parecer algunas dificultades o problemas técnicos. Entonces, los invitamos a que continúen con la siguiente ponencia en tres minuticos, conectándose por el enlace. Que tengan todos y todas un excelente día. Y muchísimas gracias por continuar participando en este espacio del Foro Educativo Institucional Leonista. Hasta luego. Muchas gracias. Recuerden que la transmisión igual de este encuentro la pueden dirigirse a ella a través de los canales de YouTube y de Facebook de nuestro colegio. ¿Listo? Nos vemos en la siguiente ponencia en dos minutos. ¡Gracias! 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 y comenzamos un saludo 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 un saludo